Las 11 del 11 titular por Rodrigo Cantos Cervantes 1. Alex con cariño Así le dijo Brian Lozano al cuadroamericanista cuando dos golazos del Uruguayo marcaron la diferencia para que Atres y América empataran a dos el sábado por la noche después de dos trayazos de larga distancia pero también con una gran colaboración del portero Oscar Jiménez el cuadro rojinegro le empató al América que iba ganando hasta 0-2 Uno de los goles del cuadroamericanista fue por obra de Henry Martín que llegó a 10 goles en este torneo También hay que resaltar que de los 21 goles que han notado los de Tornortis en este torneo 13 han sido en el primer tiempo América sigue invicto pero ahora está fuera de zona de liguilla 2-3 y contando Chivas consiguió su tercer victoria consecutiva en el torneo esta vez quitándole el invicto a Tigres ganándole 1-2 en el Volcán después de que Sepúlveda pusiera adelante rápidamente al minuto 2 a Chivas Cisneros llegó para marcar por segundo partido consecutivo el gol de Tigres cayó también por parte de Ibañez que marcó por segundo partido consecutivo de igual manera fue la primera vez que Chima Ruiz se enfrentaba ante un marcador adverso en su era como técnico de Tigres Chivas ha marcado 9 de los 12 goles en el primer tiempo y ha conseguido 14 de los 18 puntos que lleva como visitante además de recibir 7 de los 8 goles en el segundo tiempo Gignac no jugó por lesión 3. La era Tuca Ferretti empezó con Cruz Azul y empezó con la tercera victoria consecutiva de Ecuador Cruz Azulino en este torneo cuando le ganaron este sábado en el Estadio Azteca a Blavos de Ciudad Juárez 1-0 Irónicamente Blavos de Ciudad Juárez fue el último equipo de Tuca Ferretti antes de llegar a Cruz Azul con esta victoria Cruz Azul la crece en la hegemonía que tiene contra Juárez de 4 visitas al Azteca 4 victorias para el cuadro Cruz Azulino y también le rompió una racha de 4 partidos de no perder al equipo de Hernán Cristante con este triunfo Cruz Azul se mete de lleno en la pelea por el repechaje 4. Milagro en el Kraken Pumas consiguió una victoria como visitante después de 16 partidos consecutivos en esta condición que no lo hacía ganándole a Mazatlán 1-2 un equipo que va en caída libre y parece que no hay quien lo detenga pero por parte de Pumas Salvio puso el empate después de que Benedetti en el primer tiempo se vio de adelante y luego Dineno, siempre Dineno marcó la diferencia para que Pumas consiguiera 3 puntos de oro fue la primera remontada de Pumas en este torneo que le dio una victoria cabe señalar que un gol de Mazatlán se anuló en el último minuto por supuesto fuera de lugar también esto significó la primera victoria en la historia de Pumas en el Kraken 5. Por poco les hacen el milagro Santos iba ganando por una diferencia de 3 goles hasta el minuto 76 ante Puebla pero un gol de Fernández al minuto 77 y otro gol de Memo Martínez de penal al minuto 90 acercaron demasiado a Puebla que Santos solo logró la victoria 3-2 con un doblete de Bruneta y otro gol dejaron el preciado para romper una rancha negativa de 5 partidos sin conocer la victoria por su parte Puebla acrecentó su crisis perdiendo por tercera vez consecutiva en el torneo y teniendo el segundo partido consecutivo con al menos 3 goles recibidos por cierto Eduardo Arce salió expulsado en los últimos minutos 6. Buen domingo para los mexicanos que militan en el viejo continente Santos Jiménez logró marcar su sexto gol en lo que va de la temporada en la Liga Holandesa en la victoria del Feyenoord ante el Fortuna Stadar 2-4 por su parte Edson Álvarez le dio la victoria a la Ajax ante el VTC cuando marcó el segundo gol para que la Ajax consiguiera la victoria 1-2 el gol de Edson Álvarez fue el primero de Del Machín en esta temporada en la Eredivisie un cabezazo certero en un tiro de esquina 7. Y por su parte Guillermo Ochoa mantuvo el 0 con el Salernitana en la victoria de Salernitana 3-0 contra el Monza desde octubre de 2022 Salernitana no tenía una portería en 0 8. Llegó el primer trofeo en la era Eric Den Haag con los Diablos Rojos del Manchester United al ganar la final de la Caraba Cup ante el Newcastle 2-0 los goles cayeron en el primer tiempo gracias a Casemiro y Rashford que ha marcado 14 goles después del parón del Mundial y es el jugador más enraxado hoy por hoy en Europa con esto es el primer trofeo del Manchester United desde el 2016 que no levantaron una copa cuando Mourinho les dio la Europa League 9. Recital a domicilio El PSG consiguió una victoria contundente como visitante 0-3 ante el Olympique de Marsella escolta de ellos en la League All con 52 puntos con esta victoria el Paris Saint-Germain se consagró con 60 puntos como líder absoluto de esta liga francesa con un doble de Kylian Mbappé y otro gol de Messi los goles de Mbappé significaron su gol número 200 en su carrera mientras tanto el gol de Messi significó su gol número 700 con clubes 10. Derby madrileño con sabor charrua Real Madrid y Atlético de Madrid se vieron la cara en el Santiago Bernabéu donde los colchoneros se fueron adelante con gol de Chema Jiménez que anotaba de cabeza y por su parte el gol de Real Madrid cayó por la cabeza de Álvaro el Toro Rodríguez, la nueva perla del Real Madrid Castilla Uruguayo de nacimiento y que con 18 años marcaba su primer gol en el primer equipo del Real Madrid han pasado 11 derbis en el Santiago Bernabéu en todas las competencias donde los colchoneros no han podido ganar a los blancos tampoco le pudieron ganar en ninguno de los tres partidos que llevan en el año futbolístico y con esto y la derrota del Barcelona ante la Almería el Real Madrid sigue a 7 puntos de la cima 11. Lo emocionante está la Bundesliga después del triple empate de la semana pasada en la cima el Bayern Múnich esta jornada recibía la Unión Berlín donde lo goleó 3 a 0 con goles de Chupumutín, Koeman y Musiala con esto el Bayern Múnich sigue siendo líder de la Bundesliga con 46 puntos con diferencia de goles ante el Borussia Dortmund que también logró un triunfo importante esta vez contra el Hoffenheim de visita 0 a 1 con un gol de Julian Brandt los dos tienen 46 puntos estas fueron las 11 del once titular sigan al once titular en todas sus redes sociales nos escuchamos hasta la próxima gracias